Accidente en Grecia de un avión bombardero de agua que combatía los incendios en la isla de Uvea, cerca de Atenas. El aparato, que intervenía con al menos otros tres aviones en un incendio cerca del pueblo de Platanistos, se estrelló en un barranco. Los dos pilotos, que pertenecían a la Fuerza Aérea Griega, murieron en el accidente. Hace ocho días que Grecia lucha contra incendios en distintas regiones de su territorio, atizados por temperaturas más altas de lo habitual para la época y a las que se suman fuertes vientos. Según la sección griega de la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza, la semana pasada se quemaron 35.000 hectáreas de bosque y vegetación. En Rodas, donde el fin de semana se evacuaron unos 30.000 turistas y habitantes, más de 200 bomberos siguen tratando de contener el fuego. Estamos intentando controlar la situación. Tenemos muchas fuerzas en cuanto a bomberos y vehículos, pero también hay mucha participación civil. Muchos voluntarios nos están ayudando a contener el fuego. Los incendios afectan al país cuando la temporada turística está en pleno apogeo. El futuro inmediato es incierto para todos los empleados y la comunidad local, quienes trabajan en hoteles o en general con el turismo. Todavía no sabemos cómo responderán los operadores turísticos o los visitantes del extranjero. Aunque evaluemos nuestros daños y preparemos un cronograma sobre cuándo abrir y operar, no sabemos a qué capacidad o cómo responderá el mercado. También Argelia y el sur de Italia sufren incendios. El fuego ha obligado a evacuar población de varias zonas de Sicilia, en medio de una ola de calor que llevó los termómetros hasta 47,6 grados Celsius en esa región. Gracias. 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 Gracias.